Ah, wasabi kid puta, Jesús a los aparatos, yeah, Ander y Jesús, joder, ah Rodeado de monos como Charlo Heston, puesto a ser como el resto Haren simio, con falta de litio, camuflado en el resto Sumo puntos enseñando dientes de cocodrilo Primo pa' follarme compraría una Fender, o María Colegón del Hugh Hefner No tiraría mi pasta en un puto Beringer Y esas letras son mías, claro, la duda ofende Prende, prende, responde y abarca No hay dios arriba, pero aquí hay una parca El plan es sencillo, a por el oro que se acaba Es tiempo de actuar y dejarse de cábalas Y clávala más, giro la ignás Sin pan en la mesa habrá que irlo a buscar Y tú no me vas a poder quitar las ganas de volar Las ganas de brillar Y qué más dará lo que comenten ya Estoy con Jesús lejos, no nos pueden tocar No nos pueden tocar, eh No 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 Gracias.